Estamos justamente con nuestro compañero Camilo Romero que se encuentra en la localidad de Engatibua, en esta calle 80. Camilo, usted está ya con la comunidad, ¿qué le dicen ellos? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué vení televidentes? Pues lo que dice la ciudadanía y la comunidad específicamente de aquí del sector del corredor de la calle 80 es que el trancón no es sólo cuando hay eventos tanto deportivos como artísticos, sino son todos los días que tienen que aguantar estos trancones que se generan aquí sobre la calle 80. Nosotros nos encontramos con la comunidad de este sector, quien está preocupada por la situación. Muy buenos días. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto de ese trancón? Sí, gracias Camilo. Nuevamente City TV apoyando a la comunidad. Es muy complejo. Como usted bien lo denunciaba, por cualquier actividad llueve, hay choques simples, hay accidentes de motos, de bicicletas, cualquier cosa colapsa a la 80 porque se convirtió en un embudo donde pasamos en Bogotá de tres carriles a sólo dos vía proyectada desde hace más de 30 años. Eso es increíble. Vía arteria con sólo dos carriles. Sobre eso, la comunidad también nos manifiesta que no es sólo el tema de movilidad lo que nos molesta, sino el ruido que se genera también por la pitadera, por los pitos. ¿Qué se puede decir sobre eso? Sí, total, total. Desde las cuatro de la mañana y hasta la medianoche el ruido es infernal. Hay gente que está enferma ya, hay tema de contaminación por material particulado, hay estrés. O sea, esto ha generado hasta desvalorización de los mismos predios donde vemos como ya la gente no quiere vivir en este sector. Entonces, exigimos tanto de la alcaldesa mayor de Bogotá que lidere un proceso como lo hizo en la calle 13 y obviamente se consigan recursos para, como ocurrió con la calle 13, exigimos recursos. Señor ministro Reyes, señor gobernador de Cundinamarca, el problema es con ustedes también. Exigimos que haya inversión, que haya una mesa de trabajo y se mire esta problemática tan grande para una comunidad de más de un millón de habitantes. Ustedes como comunidad, ¿qué hora han evidenciado que es cuando se presenta más congestión vehicular aquí en el sector? Que ustedes dicen que es la afectación total, que la movilidad no fluye. ¿Qué hora es esa? Pues normalmente a partir de las cinco de la mañana empieza el caos. Empieza el caos porque hay un exceso también, como todas las industrias grandes que estaban en Bogotá se pasaron al corredor de la calle 80. Obviamente ya tenemos 29 parques industriales y varias zonas francas. Entonces la idea es que necesitamos es que obviamente haya ampliación de esta importante vía. El trancón es a cada hora. La vez pasada no había evento, no había nada. Simplemente llovió y las vías se empantanaron, se encharcaron y no había paso. El trancón fue monumental ese día. No había nada más sino solo lluvia. Entonces cualquier cosa afecta la movilidad por la calle 80 o autopista Medellín. Vamos a hablar también con los habitantes de las zonas residenciales que están ubicadas aquí sobre este sector que manifiestan su preocupación por el ruido que puede ocurrir esos pitidos que ustedes escuchaban atrás mío que generan por el trancón. Muy buenos días. ¿Cuáles son esos ruidos y las dificultades que ustedes están teniendo con eso? Buenos días. La verdad estamos supremamente afectados por el servicio de transporte que se está presentando. Hay una invasión de zonas que no tendrían razón de ser por transporte de carga pesada, ruidos, contaminación ambiental, contaminación auditiva. Es imposible, es imposible verdaderamente que uno tenga una conversación en nuestros propios apartamentos por el ruido de motos, tractomulas, todo tipo de vehículos pasados. Fuera de eso, nosotros somos conscientes de que la solución va a durar años para que pongan deprimidos puentes o algo por el estilo. Pero sí debiera haber control en las vías que corresponde para que pueda haber, no solamente mayor fluidez, sino que no haya invasión de los otros espacios. Pues como ustedes escuchan, esa es la petición que realiza la comunidad del sector de la calle 80, que manifiestan que los trancones no son los días del evento, sino también son a diario. Que día a día tienen que sufrir con este caos que se puede presentar en la calle 80. Por ahora es una información, continúa usted con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias.